Bueno, bueno, estamos ahorita aquí en Bayport, aquí en Wikiwachi y Spring Hill, Florida, amigos. Ya que no he estado haciendo videos, pero aquí les tengo un raw video, raw vlogs para ustedes, mejor dicho. Para mostrarles un poquito los lugares donde estamos, los lugares que voy a estar visitando también para hacer más contenido para ustedes. Y aquí ando, amigos, estoy también haciendo unos videos para mi canal de YouTube, para las personas que no siguen mis otros canales. Estoy haciendo también otros tipos de videos, cómo mejorar tu video utilizando tu smartphone, haciendo más cinematic video utilizando tu smartphone. Puedes checar también mi canal, luego les comparto el link cuando esté ya el video ya en el otro canal para que así lo vean. Por aquí solamente un pedacito de lo que es la naturaleza, lo bonito que es aquí el mar en el Golfo de México. Miren por acá, tenemos el agua, pues realmente está bien bajita. Aquí muchas de las personas vienen a ver el sunset que se pasa por ahí luego más tarde para ver si tenemos la oportunidad de venir un rato. Pero estamos aquí que es Bayport, bien bonito para las personas que vienen acá a visitar, vienen también a hacer unos viajes en el bote. Por aquí está Bayport, amigos. Estoy utilizando mi Pixel 2 XL y estoy utilizando también un hand handle para estabilizar más el video y que se vea un poquito mucho mejor, amigos. Pero, ¿qué les parece Bayport para todos ustedes? De todos modos, amigos, suscríbanse para más videos porque vengo con más contenido por aquí. Y déjenme saber si les gustaría conocer un poquito más de Florida o donde quiera que yo ande para ver si sacamos un par de videos raw para ustedes, para así mostrarles más o menos qué es lo que está pasando por aquí. De todos modos, no se me vayan, suscríbanse para más videos y chequen también mis otros canales. O pueden también seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y también en Twitter. Luego los links están en la descripción de abajo para que así lo vean. Chequen esto, amigos. ¡Uh! Nice. See ya, guys.